Kili nació al final de verano, el 21 de septiembre. Era muy pequeña y su madre la llevó durante semanas pegada al pecho, hasta que fue lo suficientemente grande para ir montada a su espalda. Adora a todos los miembros de su grupo, todos cuidan de ella y de los demás pequeños. Aunque a veces los machos se ponen muy ruidosos con sus luchas apestosas, pero se divierte mucho viéndolos y comentando con sus amigas sobre quién ganará el combate. Su comida favorita son las nueces y las hojas de tamarindo, de donde viene su nombre, pues Kili es como llaman los humanos de su isla a los tamarindos. Por la noche, cuando duermen amontonados, ella siempre encuentra la manera de colocarse pegadita a su madre. Y sueña que es un tamarindo gigantesco que vive al lado de un lago de aguas claras. Se mece con el viento y el aire entre sus hojas forma una canción.